Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo muy raro y es... ¿Qué Funko Pops van a salir de One Piece? O ¿Qué Funko Pops creo yo que van a salir de One Piece dentro de un tiempo? Porque este vídeo viene de que el otro día estaba yo buscando, porque yo tengo bastante Funko Pops. Ahora hablamos de los que yo tengo, de One Piece, de otras series y eso. Ahora lo hablaremos, aunque en alguno de mis vídeos los he enseñado. Y el caso es que yo estaba buscando nuevos Pops de One Piece, obviamente, para ver si podía comprarme alguno, para ver qué personaje salía, porque la verdad es que me hacen bastante gracia. Y me di cuenta de que no me iba a salir ninguno más y pensé yo, vale, ¿y qué personajes merecen salir? ¿Qué personajes merecen salir en estas figuras de Funko Pop? Que como ya sabréis son archiconocidas ahora mismo en el mundo. Casi todo el mundo tiene por lo menos un Pop de estos, de su personaje favorito de alguna serie, de One Piece o de lo que sea. Entonces yo pensé, ¿qué personajes de One Piece podrían salir? Pero siendo serio, en plan de personajes que han hecho cosas importantes en la serie, que sean populares, que tal. No sale cualquier personaje de Funko Pop, o sea, no va a salir Eustace Kid. A mí me gusta mucho Eustace Kid, pero no es tan popular, ni va a acabar saliendo como Funko Pop. O al menos ahora no, no sé qué hará en el futuro, pero de momento no es tan importante ni tan popular para la serie como para salir. Así que yo voy a hacer un vídeo en serio, en plan pensando en qué personajes pueden salir, dando razones de por qué. Seguramente por eso, por popularidad, porque por algo salen esos muñecos, ¿no? Por popularidad, para que puedan ser vendidos, que sean personajes reconocibles de la serie. Muy populares, queridos, que vayan a vender muñecos. Es decir, tienen que ser personajes, pues eso, muy relevantes para la trama. Así que tengo una lista con unos cuantos de los que vamos a hablar. No voy a hacer ninguna fumada, voy a decir personajes que yo creo que pueden salir por eso, por lo que he dicho que serán relevantes. Y antes de nada vamos a consultar los que yo tengo, para que os hagáis una idea de la pequeña colección de One Piece que tengo de Funko Pop, que me faltan un montón, pero bueno. Y ya empezamos a teorizar y también voy a enseñaros una encuesta de popularidad para ver cuáles son los personajes más populares de One Piece que podrían aparecer como Funko Pop, aparte de mis teorías. Así que bueno, nacamos, aquí tenemos la lista. Creo que esta sí que es la lista oficial de todos y mira, aquí tenemos a Monkey D. Luffy, obviamente le tengo, creo que es el primero que me compré. Tenemos a Tony Tony Chopper con el número 99, que también lo tengo. También tenemos a Portgas D. Ace, que también le tengo, obviamente este pop también mola mucho en persona, la verdad. Pero bueno, tampoco voy a ponerles nota, simplemente voy a deciros cuáles tengo y cuáles no. Trafagarlo, no le tengo, Nakamas. Y ahora vamos a ver cuál es el precio oficial de Trafagarlo, el oficial, no cualquier copia que hayan hecho, que bueno, se va a aparecer, pero no es él. Luego vemos el precio de este pop, porque si lo tenéis Nakamas, tenéis un tesoro, o sea, vale mucho dinero. Ahora lo vemos, ¿vale? Ronazoro, obviamente también le tengo. Y llegamos a Nami, que no la tengo. Nami también me falta, solo me faltan dos Mugiwaras, la verdad. Y son Nami y Franky, son los únicos dos que no tengo. Bueno, y Brook, de que luego hablaremos también porque va la tela. Así que esos tres Mugiwaras me faltan. Por cierto, a Zoro, Luffy y Sandy les tengo juntos ahí en la mesa del salón. Están los tres juntos, el trio monstruoso, protegiéndome de cualquier mal. Vamos a ver aquí en esta lista los que faltan, Nakamas. Y tal y como he dicho, Franky no le tengo. La verdad es que en la foto me da mucho cringe. Me parece muy feo, por así decirlo, yo que sé. Me parece feísimo en la foto, espero que luego en persona sea más bonito. Si me lo llego a comprar. Boa Hancock, que no sé por qué debajo de ella pone Franky, pero no. Es Boa Hancock, sí que la tengo. Es preciosa, tanto en personaje como en pop. Es lo que hay. Brook, que como he dicho antes, no le tengo. Y ya vamos a hablar por qué no le tengo. Porque no era consciente de lo que vale. Y luego veremos. Porque el pop de Brook puede ser simplemente de los más especiales. Sanji, tal y como he dicho, ya le tengo con el trio monstruoso. Nico Robin también la tengo. También tengo el pop de Nico Robin al lado del de Boa Hancock. Y también mola mucho el de Robin. Es muy sencillo, pero se la ve muy guay. Se ve ahí post time skip y está guay. Do Flamingo, que es raro que aparezca Do Flamingo, ¿no? Casi todos son Mokiwara, Strafagarlo, que es muy popular. Y de repente aparece un villano como Do Flamingo. Que sí que es muy popular. Y de Do Flamingo también puedo hacer teorías. Porque muchos de los personajes que yo digo que van a salir, también es gracias a Do Flamingo. Es decir, gracias a que Do Flamingo tuvo su momento en el año ese en el que salieron estos pops, pues salió su Funko Pop. Eso me hace pensar que yo he elegido unos cuantos personajes de One Piece porque han tenido un año muy relevante en One Piece. Y por eso, aunque no sean tan tan populares, pueden llegar a salir este año. Simplemente por eso, por el rendimiento que el personaje haya tenido este año, igual que Do Flamingo. Y por último tenemos Usopp, que también me lo compré hace muchísimo tiempo. El pop está bastante gracioso, la verdad. Aquí sale muy descolorido, pero en persona mola mucho. Si queréis un vídeo enseñando a todos mis pops, ahí a todos los mugiwaras que tengo y todo eso, pues nada, Nakamas, dejar todos un buen like. Y por supuesto suscribiros, porque este vídeo es muy especial, así que por favor, todos dejar un buen like, suscribiros, comentar qué pop queréis vosotros, cuál os gustaría compraros y todas esas cosas, Nakamas. Así que vamos al siguiente punto. Aquí tenemos la imagen oficial de lo que vale el pop de Law. Al menos este es el que he encontrado yo en Amazon. Y ya estáis viendo. Que no es que valga solo 400€, sino que además te clavan 15€ de gastos de envío. Como no es suficiente pagar 400, pues además 15 de gastos de envío, claro. Bueno, creo que esto sí que es el precio oficial. Lo he visto en otras páginas, creo, y suele costar esto. Entre 400€, 300€ he visto por ahí, 350€ hace un tiempo. Y el pop de Law, no sé qué tendrá tan especial. No sé por qué vale tanto el de Law y no el de Luffy. ¿Será que sacaron menos cantidad de pops de Law y está extinto y ya lo tiene muy poca gente? No sé. Yo conozco un amigo que lo tiene, porque se lo compré yo por su cumpleaños. Y ahora mirad lo que vale. Yo se lo compré por el precio normal, 20-30€ lo que vale un pop. A lo mejor 15, yo que sé. Y ahora está en 400€. Está extinto. Tienen que sacar nuevas unidades y entonces bajará el precio. Pero no deja de ser una locura, nada más. Y vamos al más especial de todos que es Brook. Que también he dicho que no tengo. Si lo recordáis me faltan Nami, Frankie, Law y Brook. Por Law voy a tener que dejarme 415€, 414 vamos. Y por Brook tendré que dejarme 607€ para redondear, más 20€ de gasto de envío. O sea, es una locura. Este es el Brook que he encontrado yo en Amazon también. Este es el que he encontrado yo y según tengo entendido, este es el precio oficial de Brook. O sea, esto es lo que vale Brook, su Funko Pop. Es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil que una persona que sea fan de One Piece vaya a querer pagar 627€, por así decirlo, por Brook. O sea, no por él, sino por un juguete. Por un muñeco que vas a tener ahí al lado de la tele mirándote fijamente. O sea, me parece excesivo el precio, es una locura. Pero bueno, si sale este precio es porque lo vale, ¿no? Si sale este precio es porque mucha gente lo quiere. Hay pocas unidades, entonces el precio se dispara. Y es lo que hay, ¿no? Hay muchos fans de One Piece. Lo que pasa es que como leís aquí arriba, Funko Pop, One Piece, Brook, Fall, Convention. O algo así. Convention, ¿no? En inglés. Yo que sé, nada más, no sé hablar inglés. Pues lo que pasa, lo que tengo yo entendido, vamos. Es que este pop de Brook se estrenó en una convención de One Piece. Una convención de cómics, algo de eso. Y por eso era tan especial, solo salió en esa convención, hay pocas unidades. Algo así tengo yo entendido. Y por eso su precio es tan alto. 627€ con el envío. Cuando puedes conseguir el pop de Luffy a 15€ y comprarte 150 pops de Luffy si quieres, ¿sabes? Así que bueno, Nakamas, este es el precio a pagar por tener la colección completa. Ya os digo, a mí me faltan Nami y Frankie, que será cada uno 15 o 20€. Lo que vale como 416€, como hemos visto antes. Y el pop de Brook, que sería 627€ y es una locura. Pero bueno, Nakamas, vamos a pasar ahora sí a teorizar. Bueno, a teorizar no. Primero vamos a ver la lista de personajes más populares de One Piece de este año. Bueno, es la última encuesta que vi que se realizó. Esta creo que es del 24 de junio de 2019. Ya sean imágenes de Wano y todo eso. Entonces vamos a ver los personajes más populares de One Piece. Antes de pasar a los pops, que yo creo que pueden llegar a salir por simplemente esto también. Popularidad y todo eso. Os digo los tres primeros porque están aquí recortados. El número 1 es Luffy, obviamente. Número 2, Zoro. Número 3, Nami. Y llegaríamos al número 4 en popularidad. Sanji, que ya tiene pop. Nico Robin, tiene pop. 6, Trafagar The Water Law, también tiene pop. 7, Porgas The Ace, tiene pop y lo tengo. 8, Tony Tony Chopper, también tiene pop y lo tengo. Usopp, el noveno. Y ya llegamos al 10, Sabo, que no tiene pop. 11, Charlotte Katakuri, no tiene pop. 12, Jinbe. 13, Boa Hancock. 14, Akagami no Shanks. 15, Brook. 16, Perona. Me sorprende que sea tan popular, la verdad. 17, Shira Osi. Me sorprende, la verdad. 18, Shiro Hige. 19, Reiju, Beansmog, que es bastante actual, la verdad. 20, Don Kisoto de Flamingo. Y 21, Okiji. La verdad es que me sorprende algunos puestos de esta encuesta. No digo que su veracidad sea del 2000%. O sea, no sé la veracidad que tiene esto. No sé si es muy real o si es muy popular estos personajes que se ha dicho. A ver, entiendo que aquí la mayoría son populares, pero... No sé la veracidad que tiene esto Nakamas. No sé si es muy real, pero bueno. No me sorprende ver a Reiju, porque sé que es bastante popular. Pero Nam tampoco. Shira Osi sí me sorprende verla aquí, pero bueno. Así que con estos personajes que habéis visto, ya hay unos cuantos que yo iba a mencionar. Así que en Nakamas voy a hacer yo mi lista de pops que creo que tienen que salir sí o sí. Y lo que os he dicho, voy a dar razones de por qué. Simplemente porque sea su año, por popularidad, por razones de peso. Así que vamos con el primero. El primero que yo he elegido para hablar de él es... Shanks. También aparece aquí en esta lista. Aparecía en esta lista de popularidad, en el número 14. Cosa que me sorprende, la verdad. Siendo tan tan popular, pero claro, aparece muy poco en la serie. Pero Nakamas no se puede entender One Piece, ni la historia de One Piece, sin Shanks. O sea, es increíble que Shanks no tenga pop. He visto por ahí... Pondré por aquí alguna imagen. He visto algún fanart de Shanks. Como en plan de Funko Pop también. Y yo lo vi por ahí en internet. Me lo pasó a un amigo, creo. No me acuerdo ya. O lo encontré yo por ahí y dije, mira, tiene que ser mío. Lo quiero sí o sí. O sea, es Shanks. O sea, aquí no hay mucho que decir, Nakamas. O sea, es que fijaros en los pops que ya están publicados. O sea, que ya existen. Son básicamente los Mugiwaras. Doflamingo, porque era el año de Tres Rosa. Por las The Ace, que es bastante popular. Es hermano de Luffy. Lo, que también es muy muy popular. Y alguno más. Buah, Hancock. Pero vamos, que básicamente son los Mugiwaras. Y son los personajes más conocidos. Y personajes más conocidos que Shanks. Dudo mucho que lo haya. Y con importancia para la trama. Además, creo que sería un pop súper bonito ahí. Con la cicatriz en el ojo. El pelo rojo. La espada a un lado. Con la capa tapada del otro brazo para que no se le vea. O sea, me parecería un pop de 10, Nakamas. Un pop increíble de 10. Del que pagaría yo. Vamos. No voy a pagar por Shanks. Lo que voy a pagar por Brook, seguramente. Pero el pop de Shanks sería flipante, Nakamas. Sería brutal. Vamos con otro personaje. Que creo que sí o sí tiene que salir. Creo que no es tan popular. Pero sin duda tiene que salir. Y tiene que salir su pop. También por lo que ha hecho este año. Y ya de manera obligatoria. Y ese es Jinbe. Jinbe de manera obligatoria tiene que salir su Funko Pop. Aparte, creo que quedaría muy gracioso un Diojin así. Gordito, cabezón de Funko Pop. Con los colores azules. Los colmillos en la boca y todo eso. Creo que sería un pop muy gracioso. Y los amantes de One Piece y de estas figuras. Amarían el pop de Jinbe sin duda. Y aparte, ¿por qué he dicho que de forma obligatoria tiene que estar? Porque Jinbe ya forma parte de los sombreros de paja. Y como he dicho, una de las reglas para que salga tu Funko Pop de One Piece. Más que nada, es que seas Mugiwara. 9 de los 18 o 14. Creo que son 14 de Funko Pops de One Piece. Pues de los 14, 9 son Mugiwaras. Y es obvio, ¿no? Son los personajes más populares y más queridos. Pues Jinbe tiene que estar entre ellos. Y espero que para el año que viene. Si hacen otra tirada de, por ejemplo, 4 personajes. Jinbe y Shanks por lo menos estén entre ellos. Porque me parecen casi obligatorios. Y también me parece obligatorio el siguiente que voy a decir. Un personaje también muy amado y muy popular. Y él es Charlotte Katakuri. Para él solo me baso en el año que ha hecho. No es que... Es muy popular, ¿vale? Pero tampoco ha sido muy relevante para la serie. Simplemente ha salido en un arco pues dándose hostias con Luffy y tal y cual. Haciendo una pelea con Luffy increíble. Pero eso no basta a nivel de drama. Porque ya ha habido otros que han peleado con Luffy y no han salido. Como por ejemplo Enel, Crocodile. Uno de Mihawk. Que haría muy bonito también, por cierto. Pero esos no creo que salgan. Bueno, esos nombres los dejo ahí. Pero vamos, no son parte de mi teoría. De la lista que yo he hecho hoy. Entonces, el tercero que yo pienso que puede salir es Katakuri. Ha tenido un año muy bueno para el nivel de One Piece. A nivel de One Piece salió en el manga hace poco. Bueno, ya me entendéis cuando me refiero a año. O sea, no solo 2020. Que por desgracia no ha habido mucho manga tampoco. Sino también 2019. Estos años relevantes, quiero decir. Los últimos. 2019, 2020. Katakuri apareciendo en el manga muchísimo. 2018 con Whole Cake y todo eso. La pelea con Luffy. Entonces creo que es un personaje actual. Creo que es un personaje muy popular. Que ha peleado con Luffy. Un pop de Katakuri sería increíble también. Me lo estoy imaginando. Y sería precioso. Y molaría mucho tenerlo además. No es un personaje súper mítico para la trama. Pero bueno, si salió de Flamingo. Puede salir Katakuri. En plan a nivel de esto. De personaje que ha salido hace poco y es relevante. En la actualidad. Y si hablamos de la actualidad. Tengo que hablar de otro personaje. Que para mí sería el cuarto. Que tiene que salir. Y ese es Sabo. Sabo ocupaba el décimo puesto en la encuesta de popularidad. Que os he enseñado antes. Y Sabo yo realmente creo que sí que es muy popular. Es un personaje que se ve guay. Hay rubito con sus cicatrices. La ropa está rara. Revolucionario. Y lo más importante. Hermano de Luffy. Un pop de Sabo. Estaría muy guay la verdad. Pero también sabéis por qué Nakamas. Porque ya tenemos el pop de Ace y el de Luffy. Y si llega a salir el pop de Sabo. Molaría un montón. Igual que yo tengo ahí pegados. El de Luffy, Sanji y Zoro. Por ser el trío monstruoso. Ya me estoy imaginando tener el pop de Sabo. Y si me apetece a mí. O le apetece a cualquier otra persona. Juntarlo con el pop de Luffy y de Ace. Y tener ahí los tres hermanitos juntos. Que seguro que también mola mucho. Y va a ser un recuerdo impresionante. Para una persona que le gusten estos tres personajes. Y que también ama One Piece. Entonces yo creo que Sabo ya se ha convertido en un personaje. También casi obligatorio. Que salga a nivel. O sea que salga de Funko Pop. O sea por popularidad. Ser hermano de Luffy. También salió en Tres Rosas. Haciendo cositas. Entonces yo creo que. Por poder puede salir la verdad. Mejor que algún otro que he visto en esta lista de popularidad. Seguramente puede ser. Y me encantaría. La verdad es que me encantaría que saliese Sabo también. Lo veo menos probable que los que os he dicho antes. O sea para mí lo más probable es el top serían Shanks, Jinbei y Katakuri. Pero también veo probable que salga Sabo. O sea siendo hermano de Luffy y todo eso. Siendo un personaje muy querido. Podrían hacer el pop de él ahí poniéndose el guante con fuego y tal. Como en la escena. Estaría muy guay Nakamas. Y tengo que hablar de otro que. Simplemente por la actualidad. Ha salido bastante. Este no creo tanto que salga. Pero creo que también sería gracioso tenerlo. Y es el pop de Big Mom. Este pop al igual que el de Katakuri. Debería ser más grande ¿no? Un poquito más grande que se note la diferencia. En los pops se suele notar la diferencia. Bueno en algunos que hacen especiales se nota la diferencia de tamaño. Tampoco hace falta que sea muy grande. Que sea mucho más diferente que los demás pops. Pero un pop de Big Mom es también casi obligatorio. A nivel de trama estamos hablando de un Yonko. Si sale Shanks también es un Yonko. Pues podría salir Big Mom. Lo que nos lleva al sexto personaje. Que quiero comentar que es Kaido. Nakamas. Y también me lleva al séptimo. Realmente también me lleva al séptimo. Y por eso os digo que esto es menos probable. Los que quería comentar yo son. El 5 Big Mom. El 6 Kaido. Y el 7 Kurohige. ¿Por qué? Si ya he dicho yo que debería salir Shanks sí o sí. Y es un personaje mucho más relevante que el resto de Yonkos. Estaremos todos de acuerdo en eso. Pero ya es un Yonko. Entonces Big Mom también se merece salir por Whole Cake. Y Kaido se va a merecer salir por lo que va a pasar en el manga con él. En Wano y todo eso. Y Kaido va a ser un personaje muy molón. Que a muchas personas le va a gustar. Sobre todo con sus poderes y todo eso. Entonces creo que si ya la fuerza metemos a Big Mom y Kaido porque en la actualidad están saliendo mucho. A Shanks le metemos por trama. Kurohige también debería salir. Simplemente para que no sea el único Yonko que se quede fuera de la lista. Entonces Kurohige debería ser admitido al igual que los otros. Y así ya tenemos a los 4 Yonkos actuales. Shanks es el más obligatorio. Obviamente es obligatorio por importancia para la trama, popularidad, todo eso. Pero es que ahora mismo si lo sacamos también por actualidad. Como he dicho mil veces antes. Kaido y Big Mom son personajes muy actuales. Populares actualmente. Que también deberían salir. Y si salen esos dos nos quedamos solo con Kurohige. Suelto. Que sería el único Yonko que no aparece. Entonces si lo piensas como dejas a Kurohige fuera. Cuando va a ser luego el más importante a nivel de trama. Y que se va a enfrentar a Luffy por el final seguramente. Así que mi apuesta es esa. Shanks obligatorio. Y luego ya parte 5, 6 y 7. 5 Big Mom. 6 Kaido. Y 7 Kurohige. Simplemente por complementar los Yonkos. Y por estas cosas que os he explicado. Pero si ya hablamos de Yonko. También nos vamos al número 8. Que me gustaría que saliese. Y creo que sería de los más vendidos. Creo que te haría el nivel de Brook. De esto de que se agotan las unidades. Tienen que sacar más. Porque vale muchísimo. Y sería Shirohige. Ya que estamos. Ya que sacamos 4 Yonkos. Pues sacamos 5 ¿no? Los 5 que ha habido. Un pop de Shirohige sería increíble. Sería de los más vendidos. Sin duda. Nakamas. O sea. Es imposible dudarlo. Sería de los más vendidos. Muchísima gente tiene cariño a Shirohige. Y creo que lo comprarían. Vamos. Todo el mundo compraría el pop de Shirohige. Y bueno Nakamas. Simplemente esos son los 8 pops. Que yo creo que podrían llegar a salir. Y ahora voy a hacer unas menciones honoríficas. Puede que haga otro vídeo. Hablando de estos. Y de por qué creo que pueden salir. De figura Funko Pop. Y los 3 almirantes originales. Pueden ser unos de ellos. Incluso Fujitora. Que salió de los últimos. En 3 Rosa y eso. A nivel actualidad. Pero creo que lo más normal. Sería que saliesen los 3 primeros almirantes. De pop. Los 3 originales. También creo que es normal. Que saliese Crocodile. Mihawk. O Enel. Que también han sido villanos memorables. Y populares. Y en fin Nakamas. Hasta aquí llegaría el vídeo. Esos son los personajes. Que yo creo que pueden salir de Funko Pop. Los 8 que os he comentado. Rememoramos un poco. El primero sería Shanks. Segundo Jinbe. Tercero Katakuri. Cuarto Sabo. Y luego ya a nivel más fumada. 5 Big Mom. 6 Kaido. 7 Kurohige. Y 8 Barba Blanca. Para completar todos los yonkos que ha habido. Y por haber. ¿Qué opináis Nakamas? Por favor dejadme en comentarios. ¿Qué opináis? ¿Qué Funko Pops queréis vosotros? ¿Cuáles pensáis que pueden llegar a salir? Tengo yo razón en alguno. Seguro que sale Jinbe. Porque ahora es muy Rywara. Seguro que sale Katakuri. Porque es muy famoso. Shanks no va a salir por esto. Dejadme todas vuestras opiniones en comentarios. Porque las voy a leer. Y eso. Decidme qué Pops tenéis. Y cuáles os gustaría tener. Seguro que también. Si saliese alguno de los 3 almirantes originales. Como he dicho de Okiji. Pues seguramente sería muy vendido. Está claro. Y eso Nakamas aquí. Estoy esperando a completar mi colección de Pops. A ver si algún día puedo conseguirlo. No creo. Nah. Algún día sí. Y eso a la espera de que saca nuevos. Mi curiosidad de pensar que a ver cuáles salían nuevos. Me ha hecho llegar a hacer este vídeo. Y espero que os haya encantado. Y hayamos pasado un buen rato aquí hablando. O charlando un rato. De qué Pops podrían llegar a salir. Así que por favor. Si te ha gustado. Deja un buen like. Suscríbete. Y te lo pongo más fácil. Porque por aquí a la derecha. Te voy a dejar el botón de suscribirte. Si lo pulsas. Me vas a hacer muy feliz. Y tú también vas a ser muy feliz. Al estar suscrito a este canal. Y que Luffy no me sea tu capitán. Y por aquí al otro lado. A tu izquierda te dejo un vídeo que te va a encantar. Pulsa en él. Porque te va a encantar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.